¿Cómo le va gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya se va días, semanas que no salgan los ríos así que acá estamos estoy yéndome a la apuradita acá más o menos de acá, tres kilómetros abajo vamos a ver un lugar si estoy que hace mucho fui y bueno, ahora tengo ganas de volver tengo fe Bueno gente, acá estamos gracias por hacerme el aguante ya vamos a estar charlando vamos caminando a meterle pata porque encima esto va arena arena y cuesta caminar así que vamos a meter pata así que sigamos rápido Hace mucho no venía para este lugarcito acá donde hice el video del sorteo eh, puse la bandera todo eh, ahora veo que el crucio está crecido yo quería cruzar en aquel lugar pero como vi he crecido y estoy solo no me arriesgas no me arriesgas el pedo como dice, así que me vine orillando nomás, orillando esto no soy, esto parece que lo saco a un pollo che parece que estoy enojada porque hace mucho no lo saco a pesca pero bueno, acá tenemos las cosas vamos a poner un plomito de 20 gramos y un anzuelo maruto número 2-0, si vamos a empezar con este anzuelito después vamos a probar este este señuelo Skull este globito, si vamos a probarlo allá abajo a ver si quiere pico un doradito vos traje peje rey peje rey miren se están yendo traje bichito de lago patuditos, miren se me están yendo acá, este va acá la verdad que cuando yo me desperté esta mañana a las 5 para venir para acá estaba en las zapatillas los patuditos estos espero que estén todo chino que estén por las casas, todo todo disperso, bueno y el hombre bueno vamos a armar y les muestro no se si se logra ver un poco de lumbri y el patuditos plomito del 20 gramos lo vamos a depositar ahí nomás y después vamos a armar la otra cañita lo dejamos ahí un ratito ahí nomás un ratito acá, voy armando la otra está lindo che, va a pegar el sol lindo hoy, lindo bueno armo la otra que se quede esa ahí y vamos con un bichito y acá salió acá salió este hermoso bagre lindo che lindo lindo el anzuelo por de madre es bueno también eh al toque filoso bien prendido está así que ahí tenemos el primero gente linda gracias a Dios pero apenas llegamos ya se vio el primerito así que como hace mucho no salgo pesca esto me lo llevo por las casas y lo almorzamos ahí pero bueno ahí está el primero de la grisa bajamos un ratito más un poquito más no un ratito más en este desplazado lindo che pero el tema que es muy difícil demasiado bien la cosita esta me la vuelto a toque la 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 de la d sol y viento, se ve como queda la jeta de seca así que un ratito más acá y vamos subiendo hacia el campamento de Monsaco y Bagre porque está mucho viento acá, allá por lo menos cubría algo claro, acá está mucho mejor, por lo menos hay algo de sombra acá, impresionante el calor que hace bueno, acá vamos a quedar un buen rato hasta que baje un poco el sol pero aún hay una acá, otra allá, la dejamos ahí, después vamos a ir por aquel lugar la otra curva y vamos a probar ahí, vamos a hacer un descanso acá bueno, esta vamos a probar acá se la tiramos por ahí ahí es suficiente ahí la dejamos, me voy a dar asombrado ah, la vi que no traje para comer, ahora que no traje la sartén con el aceite, salen los bagrecitos estaría haciendo una linda fritanga, así que bueno, una galleta y pasamos de largo che vamos gente mire el pedazo de bagre que saqué acá, justo ahí en la, donde hace el remanso mire el pedazo de bagre con el huevito lo saqué, y tuve que meter un poquito al agua, porque no lo podía sacar que pedazo de animal miren ese pedazo de animal que linda pesca, con el bichito y unca con patuito que lindo bagre hermano muchas gracias, muchas gracias señor, por fin ha hecho una linda pesca que lindo ché, que lindo diélemos que va todo como patudito, bichito patudito ¿ves donde está ahora? ahí, me tuve que ir por aquel lado para poder sacarlo la verdad nunca siento un tiro tan grande pero bueno, gracias a Dios se ha dado acá vamos a probar un rato mas la cantidad, dos cañitas a ver, vamos a ver si sale adito mas si el sol está pegando lindo ché, casi de frente bueno gente, el motivo por que no subí el video es porque me dediqué a hacer un mini emprendimiento me dediqué a vender todo lo que es artículos de pesca la página que tengo para la gente Jujuy gracias a Dios empezamos a hacer envío también a Salta Tucumán la página se llama Tritón Pesca Jujuy vendemos todo lo que es artículos de pesca a muy buen precio así que así que gente ya saben, cualquier cosa yo voy a dejar el número del celular bueno, si no puedo entrar directamente a la página así que gente linda la verdad que está lindo el pique porque recién la pegó un tirón con patrón esta roja y tiene los patuditos, no sé si son bogas que están acá como hace el remazo y hace el pozo pareciera que son bogas ché pero recién la pegó un tirón lindo tirón bueno gente ya saben cualquier cosa, si quieren comprar algún artículo de pesca ahí está la página Tritón Pesca Jujuy la administramos, gracias a Dios empezamos con este emprendimiento así que me di un tiempito mientras mi laburo y este emprendimiento no podía salir a pescar, así que bueno acá estamos llegamos al río y gracias a Dios nos recibe con dos pescaditos lindos si gente bueno, vamos a seguir un rato más así que un saludo para todos ustedes gracias por estar siempre y bueno vamos a seguir un rato más a ver qué pasa ahí están los pescaditos ahí están ahora sí que me lo llevo porque quiero comer un chupín ya sé mucho que no como un chupín así que me llevo los bares que pueda sacar bueno vamos a subir un poquito más gente linda llamado hambre che yo en el pueblo acá siempre me compro un bollito así que ya se los estoy picando che ya tengo hambre che capaz que me coma algo en el pueblo cuando salga sanguchito, lo que haya pero está riquísimo el bollito che ahí están las cañas tiradas ahí están las cañas tiradas creen que hay mucho lame che lame o lama como le dicen pero bueno acá al rato tengo que sacar si no se enreden acá nada y no se ve se tapa todo así que acá estamos gente ya son las 5 de la tarde me está dando un hambre allá abajo un chango está tirando la atarraya todos los pozos va tirando pero bueno acá estamos gente un saludo para todos ustedes un saludo para los colegas de los canales de youtube también que hacen también videos de pesca un saludo especial para Ale Mercado un muchacho este de Rosario un abrazo grande hermano y bueno un saludo para todos ustedes acá estamos un ratito más allá en la curva aquella tirando los palos y de ahí vamos a ir saliendo como que para el pique vos sacas un pescado en un lugar después ya no saques más nada tiene que moverte así o así cuando saques el agro grande ese me quedo un rato una hora más pero ya no pico más nada así que estamos acá comiendo estoy lleno de mosquitos me está haciendo sonado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en lo mejor de tiempo me pego un lindo porazo allá ahora ha crecido abajo más abajo más palo pero acá lástima que hay mucho no sé si se ve por la cámara pero hay muchos palos y se me hace que se va se me hace que se va pero bueno vamos a tirar unos tiritos si están los bichitos palos bobos cantidad de palos bobos en realidad mucho acá en lo que es el ramal lo utilizan mucho para apuntar la losa son derechitos bueno acá son finitos más allá están los más brecitos y eso especial che para losa se lo aguantan acá hay de por miles y allá en la ciudad lo venden como a 300 mangos che miren miren la cantidad de palos bobos que hay bueno que son derechos derechitos los más duros los viejitos hacen como tres puntales más o menos de tres metros fácil ahí están todos eh parejitos che acá en el frente en todo el lado de estos palos la verdad venísse con un camión y llevase la patada che pero bueno hay que venísse no y 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 le mando un saludo a la y gracias por la invitación ya vamos a ir la próxima semana si dios quiere hay un camping nuevo que me he hecho con una familia acá abajo en un par de kilómetros para abajo la familia guaita o el rancho guaita creo que es así que la señora todo muy buena onda me han dado la invitación así que vamos a ir para ahí si vamos a ir a probar a ver ese lugar me mando fotos se ve espectacular así que vamos a ir a ver sin dudar ahora como salida apurada no trabajaba hoy así que hoy es miércoles y y esto es un hueco para todos son bien son rápidos para ellos lo consiguen acá en las piedras del río mayormente siempre están como el agua está fría ahí hay mucho de esto che lo pueden sacar del río mismo bueno alguna sequía en pedalla piedras siempre están bajo la piedra le puse dos de la cabecita mamá cosa que todo el cuerpo se mueva y eso hace que atrae el pescado y sacó un doradillo con esto así un bichito doble o patudito así que vamos a hacer los últimos tiros vamos a ver que pasa acá está medio que está estorboso por el palo ese hay que tirarle con tres dedos ese como le pega a mi maría hay que se quede ya seguíte me voy hay unos muchachos que han llegado hoy a la pesca así que le dejo la canada para ello en silla voy a dejar un ratito patudo lindo bagre hoy gracias a dios lindos bagre ahí están los otros lindos bagres no me lo puedo quejar eficaz gente el patudo es eficaz para la pesca de bagre también sale en boga así que hoy ha sido con la canada esa lindo bagre ahí está gente lindo tres bagres hermoso si no puedo pedir más gracias a dios bendecido hoy así que siempre bendecido pero hoy se ve la pesca me queda una horita más y bueno aprovechamos un rato lanzolito tres piques tres bagres bloqueé la pesca no estaba por venir porque bueno pensaba que el muchacho de la canada ya falló así que a las 12 de la noche última hora dos y media más o menos me acercó a la canada para la casa y bueno me pude escapar porque ya no iba a venir así que un saludo también para negrito de corazón él vende carnada lo que son de Jujuy él me vendió los bichitos unca y me ha dado un poco de pejerrey que bueno no lo ocupe lo voy a llevar para para filetear y para otra salida así que bloqueé no estaba a punto de no venir y a última hora y a última hora me llegó un muchachito así que un abrazo negrito de corazón el que quiera a canada los busca él y después está el otro muchacho también que viene de canada que es Rodrigo de corazón así que los dos muchachos un espectáculo yo no entiendo alguna vez escucho a los muchachos maldecir el río este que no hay nada el río este tiene su temporada su día pescado tiene tiene dorado tiene bogas sábado bagre el tema es que a veces no saqué nada y ahora saqué lindo bagre gracias a Dios pero bueno hay que aprender a respetar el río y no maldecirlo porque después de última siempre están volviendo acá a este río así que hay día bueno y día malo así se trata la pesca así es la pesca gente hay que aguantar y saber esperar nada más si bueno gente le vamos a llevar a los muchachos la carnava que desoró algo más que todo ahora quedó unca esto va a llevar el plástico que lleva gente bueno me ponen la bolsa le llevan y acá hay pejerrey el pejerrey el pejerrey vamos a mojar así que estos los madrales muchachos para para ver si se quedan a pesca lo voy a dejar porque bueno yo voy saliendo la verdad que agarro un atajo nuevo y bueno quiero meterle por ese lugar no voy a hacer cosas que me pierda antes que oscureca no un día hermoso che un día hermoso de pesca y le agradezco a todos ustedes por seguirme así acá llevamos la carnadita para la gente que está allá ahí les llevamos una sola vez nosotros ya nos vamos ha sido mucho pesca linda pesca ahí están los pescaditos si ya tenemos mira viejita vamos a hacer un chupincito el domingo así que prepárate mami vamos a ver a muchachos a ver si quieren la carnadita mire todos los palos bobos eso es lo que les decía cantidad para apuntar a la losa espectacular che no es como los eucalitos pero se aguanta yo hice dos lositas con estos en realidad me han dicho te llevo los palos de eucalitos bueno llévamelo dejámelo a la hora te transfiero la plata al otro día voy che a la hora a ver los eucalitos eran todos palos bobos así que clavarse pa los bobos vamos a ver que pasa le entregamos a la gente la carnadita como va señor? si quieren un bichito? si hay bichito pejerrey y unca y saco todo tres grandotes con bichos che y unca sanguchito también también ahí va mierda justito esta suerte che lo estamos viendo cuídense ahí están los muchachos han quedado con eso ahí están los muchachos han quedado con la carnada vamos nosotros caña a veces la verdad que nunca dejo las cañas así no me una vez me pasó cuando era chico fuimos con mi viejo al pati gallo de san francisco dejó la caña así puesta como esta me dice Mati ven a comer me ha ven hecho el asado todo voy a comer de lo más panche che qué sé yo media hora o menos todavía pero yo cuando estoy pescando me mete como sea y cuando voy a ver la caña che no estaba la caña che qué lindo che sabe que esperaba que me pegue un cocacho mi viejo pero no no sé si porque había mucha gente su amigo no me ha hecho cagar así que pero bueno qué lástima la cañita che un río nuevito me lo había comprado que eso ya era a los 14 años más o menos qué locura che hasta ahora me arrepiento me acuerdo bien pero bueno parece que nos llevamos a la casa se olvidó no me dijo nada así que bueno zafo a veces bueno gente vamos desarmando vamos a ver qué hay por allá qué para cima desarmando una sola vez linda un solito che les recomiendo gente no porque yo lo venda sino que viene enganchado che viene enganchado viene enganchado viene enganchado de los 3 pique 3 bagre y grande así que les recomiendo son los 3 piques son los 3 piques marutos maruto maruto la marca tengo que darle un mantenimiento a los libres tengo que limpiarlo porque si no hay arena toda la orilla de arena no hay un día se me bajó esto va a estar mirando nomás así que gente vamos a ver qué hay más allá el sencerrito se me salió un cascabel un bagre grande ese me lo ha hecho salta queda uno solo nomás de los dos adentro siempre hay que dejar la estrecha aflojada si como noten pescando gente así no se joden los imanes de frenes que tienen siempre aflojada la estrecha siempre aflojada la estrecha vamos yendo por acá los muchachos dejaron una una latita de cerveza como entrada espero que siga yo siempre me iba a dar la vuelta todo aquello me metía por el monte para poder llegar hasta acá y acá salí derechito che desde que vine varias veces no me avivo nunca pero bueno ya lo encontré ahora que encontré la entrada dice hay una latita de cerveza en la puerta ahí está ahí está es el camino a ver si ahí está la latita de cerveza la latita y ahí está el camino así que vamos gente vamos allá a ver si hay algo para filmar filmamos son las 7 de la tarde la gente de los palos bobos miren acá ya la han corto de 2.50 parece ven deben entrar el carro como otro acá tranquilamente se llevan los palitos para apuntar ahí están veis de 10 de 10 vamos a ver lo mejor atardecer hermano me encanta su atardecer ¿sabe qué quiero hacer gente? me olvidé el cuchillo fileteador creo que tengo un tramontina eh espero que pueda hacerlo sacarle sacarle las tripas una sola vez se lo llevo destripado el pescado bueno gente acá dejamos todo ahí estripé el pescado tengo la bolsa allá que arredese acá hay muchachos que no se si están bañando o pescando eh pero bueno amigos los quiero mucho y Dios los bendiga los estamos viendo la próxima si Dios me los bendiga cuídense gracias por seguirme gracias por aguantarme si ya vamos a subir vídeo más seguido así que acá estamos miren mi pata me enjuago un poquito porque de todas formas igual me queda un trecho igual me envasa ah nunca vengan sin media miren como se me echa esta loco miren nooo miren es horrible que boludo lo vemos gente me pude una pomada por eso gracias estamos viendo la próxima miren miren esto por no se va a media miren impresionante miren como se me agarra un hormiguero miren como se me agarra un hormiguero así que la próxima ya saben hay que ponerse media no